... Una semana más arrancamos la actualidad deportiva... ...y por supuesto contaremos con David... ...y esta vez, esta semana nos hemos fijado en los juveniles... ...con el Faro Salesianos. Buenas noches Adán, sí, fue un partido disputado... ...en el grupo 14 de la tercera regional Alicantina... ...ya que se enfrentaba en el primer clasificado Don Bosco... ...con el cuarto clasificado, el Faro Costa Blanca... ...fue un partido disputado, ya que... ...el Carolina se había perdido contra el Obrera, 1-4... ...y el Don Bosco si ganaba... ...se ponía a más distancia de su perseguidor... ...empezó adelantándose el Don Bosco tras un córner de esquina... ...que un todopoderoso José marcó y abrió el resultado 1-0... ...pero el equipo local no se vino abajo y Alberto... ...tras una sesión dentro del área, puso el empate... ...pocos minutos después volvió a ponerse por delante el Don Bosco... ...con un testarazo impresionante de José... ...y poco después Asier ponía la calidad en el juego... ...con un tiro directo que frutó de falta... ...un auténtico golazo y el portero intentó tocar... ...pero no pudo hacer nada... ...pero los locales no se venían abajo y al poco iniciarse la segunda mitad... ...julian marcaba el 2-3 con un disparo cruzado... ...José Godínez de nuevo marcó de cabeza... ...ya que es un jugador muy corpulento... ...y marcó su tercer gol y un hat-trick personal... ...el faro costa blanca se vino abajo... ...y terminaron la goleada visitante Mario y Raúl... ...y en categoría cadete hemos sido a Carolinas B contra el Kelme B... ...sí fuimos a ver el Carolinas contra el Zafiro... ...ya que estaba el Kelme en primera posición... ...y el Carolinas VII fue un partido de los que gustan de ver... ...por la calidad, por el ambiente, por la lucha... ...por la claridad de ocasiones... ...pero es decir que empezó adelantándose el equipo local... ...con una jugada por banda de José Ignacio... ...que entre Ezequiel y la defensa hubo un arrebato... ...y al final entró el balón... ...después más tarde, la segunda mitad... ...el Kelme puso el empate con una mediación de Ismael... ...pero fue una jugada polémica... ...ya que el equipo local protestó por unas presuntas manos... ...pero más tarde, en Valle, el jugador destacado de las filas locales... ...marcó un auténtico golazo... ...pero sí, es decir, que si el Kelme va líder es por algo... ...y es que le caracteriza por tener esa potencia... ...y esas armas que tiene guardadas... ...y terminaron la victoria visitante... ...en los pocos minutos del encuentro... ...que fueron su capitán Francisco... ...y Mael de nuevo de penalti. Y ya para terminar, nos metemos en infantiles... ...tenemos al San Blas contra Mucha Miel. Sí, también hay que destacar este partido en el grupo sexto... ...ya que fue un partido que eran rivales de tú a tú... ...empezó ganando el San Blas, que tuvo bastantes ocasiones... ...pero más tarde, el Mucha Miel no se dio por vencido... ...y volvió a empatar el partido por Juan José. A la media hora, Nacho, en un mano a mano con el portero... ...que definió perfectamente... ...le daba ese gol para los locales... ...pero un minuto después, volvió a ponerse por delante... ...el jugador Sergi... ...que marcó un auténtico golazo por toda la escuadra... ...que fue el jugador destacado por los visitantes. Ya en la segunda mitad, a los cinco minutos... ...los visitantes ponían tierra por medio con el 1-3... ...con un gol de Marcos... ...con una jugada muy rápida por la banda. Y ya con el partido muy de cara para los visitantes... ...hubo dos tantos de Juan José y de Marcos... ...y al San Blas lo único que le costó fue muy cara su derrota... ...porque vendió la batalla muy pronto. Bueno, por lo menos las tres categorías ya las tenemos analizadas... ...¿cuáles son las referencias para esta semana? Bueno, pues en tanto juveniles, la Liga Nacional... ...el Kelme se pone la Liga de Ascenso y se pone en promoción... ...porque en méritos propios se está haciendo una buena campaña... ...y eso en juvenil... ...y luego en cadete también destacar que el Elche va poco a poco... ...hacia arriba y está un empujón de salir de los puestos de descenso... ...pero la gente que quiera saber más crónicas, más entrevistas y todo... ...lo pueden ver en globalon.es... ...o en el Facebook en la Fundación Globalon. Perfecto, genial. Yo creo que lo ha resumido todo perfectamente. Pues muchísimas gracias David por poder contar contigo... ...y con todas las noticias que nos traes. Vale, hasta la semana que viene. Y la semana que viene recordad... ...mucha y más actualidad deportiva.